Si eres como nosotros y te gusta pasarte las horas enteras en Instagram en busca de videos de mascotas o animales en la naturaleza, esta recomendación te va a encantar. Te invitamos a que descubras The Dodo en Instagram, todo un network de noticias, artículos y una infinidad de videos sobre animales de todo tipo para los amantes del mundo natural. Incluso, si te gusta grabar videos con tu mascota, puedes utilizar su hashtag y tener la posibilidad de que muestren tus videos en su portal. Y eso podría ser un estupendo empujón para convertirte o convertir a tu mascota en influencer. Y lo que hace diferente a esta plataforma de The Dodo son las historias de rescate de animales que nos muestran que si todos ponemos nuestro granito de arena, podríamos cambiar la vida de muchísimos animales fantásticos. También no olvides de seguir a Laika en todas las redes sociales y compartir todo lo que te gusta.